Salve, amigos del Museo Arqueológico Nacional y de Modos Religiosos. Estamos en un nuevo evento que vamos a agradecer al Museo, la invitación a esta nueva actividad y vamos a hablar hoy sobre el maleficio, la hechicería, la magia y la estrategia de maldición en Antigua Roma. Y como veis, estamos justo donde está expuesto un columbario, aquí a mi espalda. Tenemos varias tumbas a los laterales y a las funerarias. ¿Y por qué estamos aquí? Os preguntaréis. Pues precisamente estamos en este contexto porque las maldiciones, las tablillas de fixio, son precisamente el lugar donde se colocaba, por lo general. Donde hay muertos, donde hay pozos profundos y eso lo vamos a ir viendo en la charla de hoy. Lo que en Roma, normalmente la magia y la hechicería estaba en paralelo a lo que era la religión. No es que fueran dos cosas que luchaban entre ellas, sino que iban en paralelo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la magia y la hechicería en un primer momento no luchaba contra la religión, sino que las prohibiciones que hacían los romanos eran precisamente porque dañaban a la salud, la hechicería, la magia dañaba a la salud, dañaba al aspecto político y a la vida cotidiana en general. Pero no es que estuviera en contraposición con la religión, porque la religión y la magia van unidas en sí. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la magia y la hechicería se ha utilizado para atacar a otras religiones, como por ejemplo los judíos, por ejemplo los cristianos, u otras culturas enemigas de Roma, por ejemplo se ha atacado a Cartagos, se ha atacado a los griegos, a los orientales, incluso a los celtas y otros bárbaros. Bárbaros entre comillas, por supuesto. ¿Para qué? Precisamente porque como es algo que a través de la ley de las doce tablas tenían prohibido utilizar la magia como instrumento para maldecir a la población, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Lo que pasa es que de forma escondida, con subterfugios, toda esa hechicería, toda esa magia ha sido utilizada precisamente para dañar, para hacer un dolor a una persona. Sin embargo, también es verdad que la magia no todo es dañar, no todo es hacer algo malo, sino que también hay magia, digamos, benefactora o magia blanca, por así decirlo. ¿Y qué es esto? Precisamente la magia blanca, la magia benefactora, es aquella que servía a los romanos, incluso actualmente también se utiliza para hacer adivinación o para conseguir el favor de unas divinidades en favor de la salud, en favor de un negocio, en favor de una empresa que se vaya a montar, una empresa militar, por ejemplo, una campaña en el ejército y también se podía utilizar para el amor. Muchas de las maldiciones, que por así decirlo, no son en sí maldiciones de amor, porque muchas de las maldiciones lo que se hace es precisamente querer que la otra persona se enamore de nosotros, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo a través de los objetos y la videorecreación que vamos a hacer hoy, porque os vamos a enseñar un poco cómo se hacía esa magia, cómo se hacía tanto la magia negra como la magia blanca y también esas tablillas de maldición y cómo protegerse, por si en algún momento también queréis hacerlo vosotros. Normalmente cuando los romanos pedían una magia, un hechizo o algún tipo de acto relacionado con la magia blanca o la magia negra, acudían a una serie de personas y esas personas por lo general han sido según la historiografía latina, es decir, la literatura, la que los autores nos han llegado y luego también los historiadores modernos, han dicho que siempre la magia es cosa de mujeres. Bueno, pues no es verdad. La magia no solo es de mujer, también la hacían los hombres. Y vamos a explicar un poquito por qué. La magia siempre se ha achacado a las brujas, a las magas, a las hechiceras, a las envenenadoras, etc., porque son aquellas que dentro del sistema o el modelo romano, que era patriarcal, siempre se ha dicho que las mujeres eran inferiores, eran semicidadanas o no ciudadanas completas. Y en muchos casos se han utilizado a las mujeres como meros instrumentos de la maldad, de aquello prohibido, de aquello a lo que se quiera incluso burlar. Y claro, como tenían tantas prohibiciones en el mundo de la hechicería, de lo más íntimo, religioso, las mujeres, sobre todo la clase más baja, la clase patricial, lógicamente no, tenían muchísimos privilegios. Pero las mujeres de la clase media y baja normalmente han hecho este tipo de actos de forma escondida. Pero también, porque por ejemplo aparece en Apuleyo, en el asma de oro de Apuleyo, vemos como hay hechiceras, hay brujas. Y eso se ha transmitido a través de la mitología, de la historiografía griega, a los autores romanos. Y precisamente hay un cambio fundamental entre Grecia y Roma dentro de lo que es la magia, las hechiceras y las brujas. Mientras que los griegos, por ejemplo, tenían a las hechiceras, a las magas, como gentes buenas, como incluso bellas, véase por ejemplo el caso de Medea o Circe, que eran mujeres inteligentes, eran mujeres bellas. En Roma es todo lo contrario. Y eso es lo que nos ha llegado incluso. ¿Y qué es lo contrario? Roma construye, digamos, una imagen de la bruja, de la hechicera, de la maga en sí, como algo negativo, como algo a lo que hay que prohibir y a lo que hay que perseguir. Por eso luego no solo la ley de las doce tablas aparece, sino que luego una ley en la época republicana, la ex Cornelia, prohíbe las magias por parte en general, pero sobre todo de las mujeres. Pero la imagen fea de las mujeres en la época romana lo tenemos que ver como una forma de imaginarnos a una mujer que es físicamente grotesca, con muchas arrugas, con verrugas incluso, que eso, curiosamente, se ha ido heredando en el mundo medieval y es la imagen que en época moderna y contemporánea se nos ha dado la imagen de las brujas. Y además, como elemento curioso, las brujas en general son las mujeres dominadoras de ese saber natural, de las hierbas, de las pociones, y es una de las cosas que siempre se ha achacado a las mujeres en la antigüedad y en la edad media, que eran portadoras de esa sabiduría y, por tanto, eran perseguidas como tales, porque en la edad media, luego ya, estas mujeres, según la ideología cristiana, pensaban que iban en contra de Dios, etc., por considerarlas como elementos paganos residuales en los bosques. Normalmente, la magia, la magia blanca, es muy curioso porque lo que se pretende es buscar el favor de las divinidades o el favor de las personas. Y esto, precisamente, lo hacían las mismas personas, tanto las magas como los magus, que son los hombres que se dedican, precisamente, a hacer todo este tipo de hechicerías, de magias, etc. No hay que imaginarse a un mago con un caperuzo picudo en la cabeza, como el Merlín de los dibujos, ni nada de eso, sino alguien, en este caso, como un ciudadano normal con una vestimenta como la que estáis viendo ahora mismo. Las mujeres, lógicamente, se vestirían más o menos igual. ¿Qué ocurre cuando una persona pretende pedir esa magia blanca, o esa magia benefactora a su favor? Bueno, pues normalmente se escribe en textos esa magia y se utiliza también como amuleto. Y ese amuleto, por ejemplo, lo podemos encontrar en soportes, tanto en papiro, por ejemplo, tanto en papiros, por ejemplo, puntos de papiro así. También lo podemos conseguir en cuero, como este ejemplo de aquí. Aquí, normalmente, los elementos de beneficencia o hechicería, etc., se hacían en cuero de burro, de asno, para poder pedir, precisamente, algo concreto benefactor. Y en este caso, es un ejemplo que se pide a una diosa de la salud, también, se pide que se cure de ciertas enfermedades o que no se contagien de ciertas enfermedades, ¿no? Muy común hoy en día, ¿no? Por desgracia. Entonces, sabemos cómo se podía doblar, ¿no? En este caso, sería un cuero de asno y se doblaba de esta forma. Luego, se volvía a doblar sobre sí misma, en este caso, y se volvía a doblar. ¿Y por qué se doblaba tanto? Precisamente para dejar fijado y que no se escape esa beneficencia o esa petición de buena salud, ¿no? Y esto, luego, se ataba con una cuerda y, en este caso, por ejemplo, lo que se hacía era colgarlo a modo de amuleto en el cuello. Este trozo de cuero, de papiro, también podría ser todo eso. Y aquí tendríamos también una piel de cuero, un pergamino. El pergamino, veis que es casi transparente, pues en este pergamino, que no está escrito absolutamente nada, también se podían escribir tanto maldiciones como beneficiencias. En este caso, vemos el pergamino que está impoluto, ¿no? En este caso. También, por ejemplo, para cuando pedimos la salud, se pedía en la antigua Roma salud para esa persona, para sus hijos, etc. Se solían, precisamente, escribir en hojas, en hojas de laurel. Una hoja de laurel que tengáis en casa, normalmente en ese soporte, lógicamente, pues eso se ha perdido. Pero gracias a que lo dicen los papiros mágicos griegos, nos cuentan que en las hojas de laurel se hacían palabras, frases, oraciones, peticiones de buena salud. ¿Y por qué en la hoja de laurel y no en otro tipo de hoja? Precisamente porque el laurel está asociado a Apolo. Y Apolo es uno de las dignidades primigenias de la salud, ¿eh? Junto con Esculapio, que será después. Pero primero fue Apolo. Por eso, el soporte para pedir buena salud es, precisamente, el laurel. Sin embargo, también había otros soportes en el sentido de maldecir. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que también se utilizaba y que nos aparece también en los papiros mágicos griegos es en un ala de murciélago vivo. Se cogía a un murciélago, se le extendía sus alas y, precisamente, en una de las alas se dibujaba, porque, lógicamente, no se puede hacer incidir si no hay daño para el animal, se dibujaba esas maldiciones o esas peticiones, en este caso, de mala intención. Y se dejaba al murciélago libre que volase, pero con la maldición puesta. De tal forma que, cuando hay que hacer una contramaldición para esa maldición del murciélago, vete a buscar al murciélago que tiene esa maldición, ¿no? Entonces, precisamente, se hace para eso, para que vuelen y, además, es un animal nocturno, que es ese elemento, la nocturnidad, también está muy vinculado con las maldiciones, con lo oscuro, con lo maldito en general, ¿no? También es verdad que dentro de la hechicería también existen los augurios, la adivinación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y con qué se hace normalmente eso? Pues, igual que los augures o algunos especialistas también lo hacían, con las tabas y los dados. Precisamente con tabas que son huesos de la rodilla, del cordero, en este caso, o bien con dador de hueso, también, o de cerámica, y veis que algunas están incluso hasta pintadas, ¿no? Tenemos azul, amarillo, verde y otras naturales. Lo que eso significa es que también este tipo de tabas eran utilizadas como juegos por los niños, pero también significaban algún elemento que se quiera adivinar. Entonces, esto se tiraba en una superficie dibujado con un cuadrángulo dividido en cuatro partículas y, según donde cayera, pues, precisamente, se daba esa adivinación, ¿no? O la forma que tenían, etcétera. La forma de caer de las tabas de los dados también era muy importante. Por supuesto, también, algunos de los, hoy podríamos llamar peonzas, como esta, pero esta es romana, según la forma, la cantidad de tiempo que estuviera, digamos, rodando, pues, sería bueno, malo, y según la forma en la que cayese en el cuadrángulo también, donde la punta de adelante o la punta de atrás significaría una cosa o la otra, ¿vale? Y, claro, vamos poco a poco llegando a lo que son ciertas maldiciones, ¿no? Y, en muchos casos, los romanos, cuando hacen esto de las maldiciones, utilizaban también varios soportes. El más común para hacer estas maldiciones, maldiciones que, por cierto, en la antigua Roma se llamaban tabula de ficcionis, o de ficcionis que son, digamos, maldiciones, execraciones, querer hacer daño, ¿no? Porque de ficens, o de ficcionis, significa, precisamente, atar, digamos, unir una maldición con una persona, maldecir a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente, eso es lo que hace que los romanos hagan tantas, tantas tablillas de maldición. ¿Y por qué hacen toda esta cantidad de tablillas que se nos han encontrado? Bien, porque los romanos, como supersticiosos que eran, porque lo eran muchos más que creyentes en los antiguos dioses, ellos creían que el hacer daño o el beneficiarse de los dioses, a ellos mismos les iba a, digamos, es lo que, digamos, creían, ¿no? En ese caso, porque son supersticiosos, y la diferencia entre superstición y creencia es que ellos, bueno, creían que había unos dioses, pero no una creencia como la religión cristiana, la religión judía islámica actualmente, ¿no? Pero sí supersticiosos, es decir, si algo es el temor, es algo que me puede producir miedo, me puede producir pavor, entonces, o alegría, incluso también esos sentimientos que incluso hoy también los tenemos, ¿no? La superstición también se tiene. Normalmente los romanos lo que hacían era, precisamente, hacer esa establilla de maldición para querer dañar a alguien, porque ellos creían que se podía dañar a alguien. Lo que no se ha conservado es si tenían efecto o no este tipo de tablillas. Según Apuleyo, por ejemplo, o otros autores del siglo IV, sobre todo autores cristianos, nos comentan que en algunos casos sí puede hacer efecto este tipo de tablillas, pero porque has creído que te han hecho la maldición, es decir, si no crees en las maldiciones, pues ese daño, esa maldición, digamos, no te hace daño, no te produce ningún maleficio. Pero si crees que hay ese tipo de daños, pues, lógicamente, sí te vas a creer que existe y que te va a producir ese dolor. Cuando los romanos lo que hacen es pedir a un especialista la creación de una serie de tablillas, ¿no? Y aquí vamos a hacer ahora una videorecreación de, precisamente, de dos personas que van a pedir una tablilla concreta y a raíz de sus peticiones vamos a ir explicando qué son las tablillas, cuáles son sus soportes y el precio que podrían tener, que no lo sabemos, pero hay hipótesis al respecto, y, sobre todo, en qué tipo de material, de letras, qué va dibujado y qué va escrito. Y a partir de ahí lo vamos a acompañar con los amuletos, cómo protegerse, y, sobre todo, con unos objetos que son una preciosidad, que son los muñequitos, que se llaman colosoy, que son una especie de muñecos, entre comillas, buru. También lo explicaré. Así que, si entra... ¿El primero? Quiero una tablilla de maldición. Soy seguidor de la pasión verde en las carreras de la próxima semana. Y quiero que todos mis contiencances sufran y quieran más carreras. Muy bien. Lo que nos ha dicho la Terensis en este caso es que quiere una tablilla, porque él es seguidor de una de las facciones de Aúligas del circo. Entonces, al ser uno de los, digamos, fans, por así decirlo, o favoritos de la facción verde, entonces, resulta que existe este tipo de tablillas. Esta tablilla, por ejemplo, es la de Aduramentum, que es del siglo II después de Cristo, que precisamente pide morir a todos los caballos que están de los contrincantes, cita, bueno, dibuja un daemon, un demonio, que va en barco, seguramente pueda ser un caronte, porque ya sabemos que el submundo está conectado con los muertos. Y en la parte trasera, todo lo que se le está pidiendo, es decir, que se caigan de las vigas o las cuadrigas, que también ellos mueran, los Aúligas, que también los caballos se enfermen y que no ganen. Es decir, muchísimo amor en este caso. Entonces, esto es lo que él va a pedir. Y el precio, normalmente, para un soporte de este tamaño, de emplomo, porque generalmente las tablillas de maldición son emplomo, pero también las tenemos para cobre, oro, estaño, por ejemplo, las de Bath en Inglaterra son de estaño. Luego también tenemos soportes, tanto en laminillas de oro y plata, que no sabemos muy bien por qué se hacen en este tipo de soportes. Será para multiplicar su acción, seguramente, pero el plomo es el material más utilizado. ¿Por qué? Porque precisamente es un color gris, es maleable, es fácil de conseguir, porque aparecen las tuberías, y, curiosamente, se coge, o de un elemento preferente, este metal de las tuberías de agua fría de las ternas. ¿Para qué? Pues porque precisamente lo muerto, el cadáver, es un elemento frío y se coge precisamente de esas tuberías de agua fría. Entonces, le hemos hecho esta tablilla, él vendría en otro momento, y le tenemos que decir, pues, son veinte, quince denarios y cinco sextes. ¿Vale? ¿Qué es lo que se hace a continuación? Bueno, con ese dinero, se haría un sacrificio de un gallo negro, se haría con un cuchillo y se haría el sacrificio. Imaginémonos que hemos hecho el sacrificio y ya tenemos algunos de los huesos de ese pollo, de ese gallo, ¿no? Huesos de pollo, huesos de gallo, etcétera, que nos van a servir también para enterrarlos o utilizarlos como eje de la maldición. Pero como esta tablilla de albamentum, parece ser que la original no ha sido doblada, pues no la vamos a doblar. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que tampoco va a ver es ese muñeco colossoil, porque el colossoil generalmente es para atar la maldición. ¿Vale? Vale. Lo que hacemos nosotros es precisamente utilizar una vasija de barro para lo que luego vais a ver después. ¿Vale? Se pone una vasija, normalmente se puede tapar con más plomo o con estaño incluso, pero lo vamos a hacer con un tramo. ¿Vale? Entonces, ahora luego vamos a ir a la siguiente petición para poder... O sea, luego ya te doy el resultado. ¿Vale? La siguiente petición... Quiero una tablilla de maldición por las fuentes, porque no sé exactamente con cuestión de a quién es, porque alguien ha entrado en casa y me ha robado reloj de todo. Así que quiero que sufra, sea quien sea. Muy bien. Lo que nos ha pedido este militar es precisamente una tablilla de maldición. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una real, es un hecho real, que él pide a las fuentes este tipo de tablilla. Entonces, lo que se hace es a la hora de escribir que se escribe con la mano izquierda, con la siniestra, ¿Vale? Porque es la que maldice. La buena es la dexta. Entonces, lo que haríamos en este caso, o bien se enrollaría en torno a un hueso, pero en este caso no lo vamos a hacer, se enrollaría sobre sí misma, haremos así, le incluimos una maldición extra, que es el papiro, dentro de la propia maldición, lo doblamos y fijamos esta maldición con un clavo. Con un clavo, de tal forma que quedaría de este modo. Así, esto lo dejaríamos aquí, lo taparíamos y aparte de que son cinco ordenarios, lo que haría, lo que se haría a continuación es llevar estas maldiciones cubiertas, ¿Vale? Y lo que se haría, sería o bien dejarlo en el fondo de un pozo, o bien dentro de una tumba preferentemente de un asesino o de un niño asesinado de forma violenta o de una persona muerta en extraña circunstancia. Entonces, meteríamos precisamente en esta tumba que es de plomo, que nos va a venir perfecto, lo meteríamos dentro, pero la vamos a dejar aquí. Y que los dioses del inframundo hagan su trabajo. ¿Y cómo nos protegemos? De forma muy rápida. Bueno, aquí vemos alguna de las tablillas y es fundamental protegerse con elementos fáricos, por ejemplo, como el que llevo yo colgando por aquí, con alas. Tenemos otros por aquí. Para los niños, tenemos una bula que se la pone cuando es niño y se la quita a los 14 años aproximadamente, cuando ya coge la toga para testa. Una lúnula que se la ponían generalmente las mujeres o algún colgante de hueso. Luego, en época cristiana, estaría la cruz que también serviría como abuelo. Y ya, por último, es muy interesante estas dos figuritas y ahora nos vais a acompañar a donde están las tablillas de maldición del museo y ahí nos podemos hacer las preguntas. Estas dos figuritas, una masculina y una femenina, esta es de Egipto, pero está conservada en el Museo del Louvre, es una, digamos, imitación a la que está allí del siglo II después de Cristo y es un colosoy, una figurita hecha en barro o en plomo también podría ser, en donde están clavadas trece agujas y esto es que un hombre ha pedido que a esta mujer se enamore de él y en caso de que no se enamore que se repite una fórmula durante las trece veces que se clavan las agujas que se quede sorda si no se enamora de mí, que se quede ciega si no se enamora de mí, que se quede muda, que se le pudran los órganos, que quede atada de manos y pies y se quede estéril, etcétera, etcétera. Y en caso de este muñequito lo encontramos en Germania y es precisamente una curiosidad porque este muñequito que si es de barro también es de tres agujas es una mujer seguramente y que quiere que se enamore de ella, o conmigo o con nadie.